Carlitos, me firmo horizontal así no me retas más. Bueno, soy Ben Jaraya, acá desde Coronel Suárez. Los invito a ver la próxima media hora de Click Polo con las mejores noticias de Estados Unidos y por supuesto de la Copa Belgrano, acá en Coronel Suárez y todo lo que está pasando en Argentina. Acuérdense que los de arriba son gallinas, me parece que el fin de semana termina festejando Boca. Saludos a todos. Juega con Pitaluga en febrero, casi marzo, el Polo Tour. Sos bastante jugador del Polo Tour, ¿no? ¿Sabés cuánto jugaste? No me acuerdo cuánto jugué, pero sí, los jugué. Creo que tuve la suerte de haber ganado alguna vez todas las ediciones. ¿Ah, sí? ¿Eso cuándo fue? ¿Te acordás? El año pasado el último me faltaba el de la Dolfina, que lo ganamos con Claudio. Después con Patagones ganamos un par de veces Centauros y una vez el Artina. Y este lo ganamos con Fernet Park, que era el equipo que jugó en Inglaterra hace muchos años. La única vez que vino a jugar, pudimos ganar acá. Bien. Si se hace un listado, van 15 años por el Tour, estás entre los más jugadores del torneo. Es capaz. Lerín subió, porque creo que uno... Ahora Pelechois se fue para Palm Beach, pero esa era ficha asegurada. Bien. Después de Palermo, ¿cómo sigue el año? ¿Inglaterra? Inglaterra, Soto Grande y después, bueno, va la temporada Argentina. Bien. ¿Inglaterra, como siempre, los medianos o...? No, este año, los últimos dos años estaba jugando mediano y alto, y este año voy a jugar el mediano nomás. Con el equipo Fernet Park, que ya hace como 11 años que juego, así que, nada, contento porque es como mi casa. Bien. ¿Cómo ve la temporada de Inglaterra? Porque el mediano de Inglaterra debe ser lo más difícil que hay. Y está buena, todo. Bueno, ahora vuelo a Dolfito, con Poroto, con Pelón. El alto va a ser espectacular para mí. Me da un poquito de lástima no jugarlo, pero a veces es difícil jugar las dos cosas. Y el mediano, nada, también, con lo competitivo que se puso el alto, el mediano sigue el mismo camino, ¿viste? Y van a haber equipos muy buenos, organizaciones, te diría que pegan el palo a las buenas del alto también. Bien. Bueno, pasamos de Inglaterra, Soto Grande y de vuelta a Argentina. ¿Ya está definido o sigue Criayatay, clasificación? Sigue Criayatay. Hay equipo. Hay equipo. Sí, vamos a volver a jugar la clasificación el año que viene, el 2020. Este año va, la temporada que viene, con el mismo equipo. ¿Y cómo toca eso? ¿A las ganas, al corazón? Te digo, la verdad, estamos con más ganas que hace mucho tiempo. La verdad que fueron cuatro años espectaculares. Jugamos, la pasamos increíble. Por ahí, por distintas cosas. El año pasado no pudimos tener la temporada que quisimos. Me parece que se podrían haber hecho cosas mejores, pero también la suerte en algún lado que a veces necesitás no estuvo. Y nada, la verdad que disfrutamos. A veces esas cosas te hacen darte cuenta de lo que es el equipo que tenés, de lo que es la oportunidad de jugar el abierto. Que la verdad que uno a veces lo da, no te digo por sentado, pero como que casi que tenés la mala costumbre de acostumbrarte. Y cuando no lo tenés, tenés más ganas que nunca de volver a jugarlo. O por lo menos a los cuatro nos pasó lo mismo y consideramos que, la verdad, que mejor que lo que estamos no íbamos a estar. Así que jugar juntos, darnos una nueva oportunidad, era lo mejor. Lo malo es que no van a jugar Tortugas y Harlingham para la armojuría si clasifican. Lo bueno es que si clasifican, no juegan Tortugas y Harlingham a un equipo que sabemos que el tema caballo le cuesta y todo. Como que van a estar más centrados en un torneo. No, bueno, igual no pensás en nada. O sea, yo jugué la clasificación como cinco años antes de entrar al abierto. La clasificación es el abierto. O sea, después ves que lo que viene es, no podés hacer el acto fallido de pensar más allá de la clasificación. Porque no, hoy la clasificación es nuestro Palermo. ¡Gracias! 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 Bueno, el torneo que jugamos fue muy duro. La Thunder Cup, todos los partidos fueron muy parejos. Y la final fue contra, nada, contra Dan Tata. Fue muy divertido, con amigos. A la noche estábamos todos comiendo asados juntos. Así que, nada, partido duro. Y por suerte fue para nuestro lado. Y nada, y en la noche, como te dije, estábamos todos juntos. Con Derre, San, Isaiu, Juan Susubi. Así que, muy divertido. Nada, jugar con los dos cambiazos, la verdad que, nada, muy divertido. Y, obviamente, los dos juegan un huevo. Entonces, siempre andás con buenas chances. Y, nada, la relación que tenemos. Y la verdad que la pasamos bien. Y verlos jugar adentro los dos, como se pasan las pelotas. Y, por otro, como juega, van mejorando en todos los partidos. Fue impresionante. Nada, es una posibilidad buenísima. Y, así que, aprovechándola y pasándola bien. Y, las expectativas para, con la Delfina, con los Ranchos este año. Nada, creo que, muy divertido seguir jugando juntos con el equipo. El año pasado, creo que tuvimos un muy buen Palermo. Y, nada, todos los años los equipos van mejorando. Y, va a estar duro. Y, así que, esperemos estar a la altura. Y, poder ser competitivos. Y, y, bueno, nada. Y, seguir con el mismo equipo, con amigos. Y, como lo estamos pasando, es espectacular. Así que, muy contento que, de repetir este año el mismo equipo. Bueno, en la Uber Puerto League, la verdad que, está andando muy bien. Hay 10 equipos, está muy divertido. Jugar 26 goles, da la posibilidad acá en Estados Unidos, es espectacular. Y, creo que viene creciendo. Cada vez se suman más. Y, creo que, cada vez, miran todos con más atracción. Y, nada, creo que está buenísimo. Ojalá, ojalá siga creciendo. Y, y podamos volver en el año que viene. Y, nada, creo que está bien. Y, nada, creo que está bien. Y, nada, creo que está bien. Y, es un gran experiencia. La campo es increíble. Y, para jugar con este nivel de jugadores y huesos, es decir, este es un sueño que viene. Es una vez en una vida. ¿Has pensado de jugar aquí? No creo que ni siquiera podía imaginar de jugar aquí. Creo que estaba aquí y el sueño era, tal vez, aquí. Así que, llegar a jugar, fue una experiencia que nunca hubiera creado. ¿Cuál es tu historia, Polo? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Oh, muy tarde en la vida. Empecé cuando era 30. Y, no te voy a decir, ¿cuánto hace eso fue? Solo voy a decir que empecé en 30. Así que, fue un mucho más tarde. Sí, fue dos días hace. Justo empecé y ahora estoy jugando en Palermo. No, no. Vamos a decir que fue un muy largo camino de 30 para llegar aquí hoy. ¿Dónde? ¿Dónde empezaste? Empecé en Atlanta, Georgia. En realidad, soy de Miami. Pero empecé a Atlanta para trabajo y para la escuela. Y, a través de un evento de escuela, miramos un polo. Y dije, tengo que hacer esto. Y, el próximo día, tomé una lección. Y he jugado todos los días. ¿Es un polo famoso ahí? No, no es un polo famoso. No es un polo muy popular. Pero estamos muy cerca de Aiken y de Wellington. Así que, viajamos mucho para jugar. A veces viajamos todo el camino a Argentina. Pero, sí, donde pueda encontrar un juego, voy a hacerlo. ¿Y ahora juegas en Arizona? Mi amiga juega en Arizona. Siempre vivía conmigo en Atlanta. Así que juegamos Arizona, Texas, Atlanta, Florida. Como dije, cualquier lugar donde podamos encontrar un juego. ¿Y el resto del año? ¿Qué harías? Bueno, hacemos mucho polo de winter en América. Así que juegamos arena polo también. Así que siempre intento encontrar un lugar donde está en el verano. Pero, si no puedo, voy a jugar en la nube. ¿Se juega en el Open USA? No este año, con Nina fuera. No tenemos el mismo equipo. Así que estoy esperando a volver a la nube. Y intento defenderlo de nuevo en el año pasado. Así que, por supuesto. Me falta este año. Pero voy a intentar hacer la temporada inglesa. Y volver a las mujeres guardas. Y veremos lo que pasa después de eso. ¿Era la Open USA el más importante torneo que viste? Sí, pensé que era hasta hoy. ¡Oh! ¿Y el polo? Creo que finalmente creemos en un momento en el que estoy disfrutando. Creo que la Open USA hace dos o tres años solo tenía tres equipos. Se anunciaron las equipos de nuevo. O el día antes, no lo recuerdo. Pero, ocho equipos de muy increíbles 22 puntos. Así que, creo que vamos a seguir. Y seguir a subir, y seguir a subir, y seguir a subir. Y realmente me encantaría ser parte de eso. Y parece que no va a parar. No va a parar. ¿Y el polo USA? ¿Pero, perdón? El polo USA. No es donde debe estar, en comparación con la Angletería y la Argentina. Hay mucho más participación en muchos niveles en estos países. Creo que en los Estados Unidos, todavía tenemos un trabajo para hacer. Para hacer todo el mundo de las mujeres. Para realmente empujar las mujeres a salir. Y darles plataformas como esta. Para tener las oportunidades que realmente se presentan. Pero vamos a llegar. Estamos trabajando en ello. Más información en próximos tiempos. ¡Suscríbete al canal! 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 nosotros, un montón, no me quiero olvidar de nada, pero creo que la idea original que era aprovechar una temporada para que el semillero de caballos y jugadores crezca, se cumplió. Muchas gracias a todos y esperemos que vengan el sábado que viene y jugamos las finales de Palermo, acá en la asociación, en Pilar, que las canchas están espectaculares y de paso queremos agradecer a la asociación que nos permite usar este predio que es espectacular. Muchas gracias a todos. La verdad que fue una gran idea, que arrancó hace 15 años, por suerte tuve la suerte de jugarlo varios años, donde creo que hoy en día es un clásico, donde se juegan durante la temporada chica ahí en Buenos Aires, tenés la oportunidad de jugar en Palermo, que no es fácil, después tenés grandes lugares como La Dolphina, Lertina, Centauros, me parece que fue una gran idea que iniciaron entre Los Piedres, Cambiazo, la verdad que Pablito Sorente y Esteban Guinness le ponen unas ganas terribles y creo que ojalá que siga funcionando porque como te digo yo ya es un clásico y te diría que arma la temporada chica argentina, me parece que todo gira mucho a lo que es el Polo Tour. Hola Pablo y Esteban, los quiero felicitar por estos 15 años del Polo Tour, la verdad que tremendo todos los torneos que han organizado y nos han dado trabajo a todos, Polo por todos lados en esta época del año en Argentina que era difícil y bueno, nada, felicitaciones a los dos y sigan con esa buena onda que tienen. 15 años poniendo mucha buena onda al deporte, 15 años dando laburo a mucha gente, involucrando gente nueva en el deporte y 15 años dándole vida a una época del año en el que antes no se jugaba tanto al Polo, así que los logros son varios durante mucho tiempo, solamente espero que este aniversario tenga la fiesta de 15 que se merece, así que así a cuando estemos volviendo a Argentina espero recibir la invitación para un evento inolvidable. Felicitaciones por 15 años más y mucho más. Temporada de otoño, han sido los grandes precursores de que mucha gente venga y que podamos jugar y de que existan estos grandes torneos en el mejor momento de las canchas de Argentina. A través de estos 15 años me ha tocado jugar en Palermo, en Tortugas, en Centauros, en La Dolfina, en La Artina, siempre con canchas increíbles y todo gracias a ustedes, un abrazo grande y felicitaciones por estos 15 años. Sí, me acuerdo perfecto porque el Polo Tour llegué a jugarlo con mi padre, el Polo Tour de Palermo, que fue la primera vez que entré a la cancha de Palermo. Yo tenía, no sé, 19, 20 años y jugué con mi padre, que también fue la primera vez que entré a la cancha de Palermo y, o sea, jugar, que el Polo Tour no dio esa oportunidad de jugar juntos en Palermo fue buenísimo, un buen recuerdo. 15 años, muy impresionante, ha sido una experiencia muy divertida para mí, un buen momento de año en Argentina, en increíbles campo, creo que probablemente he jugado en la primera la primera vez, que fue un poco de preocupación. Gracias por ver el video. Benja Garciarena, edad? 15 años. Acabas de ganar la Copa 25 de mayo, en Palermo, primer torneo de mayores acá, ¿qué se siente? Nada, muy divertido el equipo, muy bueno el torneo también, y después venir a jugar acá también, muy divertido. ¿Qué se siente la cancha, enorme? La cancha, un lujo gigante, no terminaba más. Y nada, muy buena, muy buena de piso, muy bueno todo. ¿Y 11 a 1 el resultado? Sí. ¿Habían salido así ya alguna final? No, no, nunca. ¿Metiste goles? Y no, creo que no, pero estuve ahí. ¿Y qué, hablame de tu equipo, con quién jugaste? Juego con Segundo Arrichón, con Mariano Arrichón y Wenchi Berreta. ¿Y qué tal el equipo? La verdad que es muy divertido, muy buena onda a todos, ayudaban en todo, te daban indicaciones, te apoyaban, todo. ¿Y vos sos de 25 de mayo también? No, de acá, pero juego allá. ¿Y desde cuándo jugás? Desde que tengo, creo que ocho años. ¿Te vas siempre a jugar para allá o vas variando un torneo? No, si hay algún torneo acá, me vengo y sí, también fui a algunos torneos de lobos y nada. ¿Cuál es el más importante que jugaste? Este. Bien, ¿y qué vas a jugar el resto del año? El resto del año, la Santa Paula intercolegial. ¿En qué colegio? Vamos a jugar San Martín de Tours. Bien. Sí. ¿Y dónde entrenan? ¿Dónde se preparan? Todavía no tenemos nada, no pensamos en nada. Pero tengo que ir pensando porque ya se viene, dentro de poco. ¿Y después qué te gustaría jugar? Y nada. ¿Y acá al abierto? Y al abierto seguro, pero no creo que llegue. ¿Cómo que no? ¿Hay que tenerse fe? Sí, sí, pero bueno. Bueno, Santi, estamos en Palermo, acaban de ganar la subsidiaria de la Copa 25 de Mayo con Seriales 25 de Mayo. Con Seriales 25 de Mayo, sí. Hablame del equipo. No, un lujo, es un programa de unos compañerazos. Fue con Nacho Bolognese, con el Pato Abel y con Tani Vidal y tremendo, lo jugaron muy bien. No estaba en el plan inicial, ¿no? ¿Te sumaste después al equipo? Claro, yo me sumé de último momento y resultó siendo un torneo muy divertido, con un final en Palermo y la pasamos muy bien. ¿Fuiste el amuleto de la suerte del equipo? No, nos jugaron los chicos muy bien, muy bien. ¿Hace mucho que no estabas en Argentina para esta fecha? Hacía rato, siete años, siete, ocho años. ¿Yendo a jugar a Tailandia, sí? A Tailandia, sí, con King Power, a Tailandia e Inglaterra. ¿Y ahora te vas a Inglaterra pronto? Sí, ahora en abril encaro con King Power, sí. ¿Y qué vas a hacer allá? Yo estoy con Top, piloto, con el patrón y estoy muy contento, siempre me han dado una mano grande todos los patrones, los chicos, todos, en Tailandia, Inglaterra. ¿Y qué significa para vos estar en una organización tan grande como King Power? No, para mí es un placer, es un lujo. ¿Cómo me imagino que manejar un montón de gente? Yo doy en la mano siempre lo que puedo, pero siempre tratando de aprender un poquito más. El grupo de gente es espectacular, tanto a Tailandia como a Inglaterra, así que es lindo laburar en un ambiente que te sentís bien. ¿Y qué más te espera para el resto del año? ¿Después de Inglaterra? Hasta Inglaterra, asegurado, después futuro incierto. Vamos a ver para dónde arrancamos, Argentina o Tailandia o algún lugar nuevo. ¿Siempre con King Power? Hasta ahora siempre con King Power, sí. Vamos a ver qué pasa. Fuerza, who's going to get there? But it looks like Magrini gets back to his own play. He shoots that ball back down the field. Escobar comes in, he drives it forward. Luis takes it back across. Luis going to get there. Escobar leaves it for Matias. Magrini, next player to get there. Magrini shoots up the goal. This one for the win. Oh, what a play, Luis. Can it be picked up now by Polito? Polito takes that ball on the near side. Look at this guy, he's so incredible with the ball. Just comps near side right here. Now comes back to it. Polito still pushing. Coming in, takes his shot. Sins it down there looking for Bickford. Bickford holds out his man. Michael Bickford in the red zone. Oh, that is the power polo. And that's the team that we're going to see by way of Indiana, by Indiana since the finals. Día de semana, Joaquín Pistaluga. Lo llamo Lunes L, lugar. Tu lugar en el mundo. Es mi campo, San Ignacio. No vale decir el campo, el equipo, porque todos los polistas dicen eso. Dicen su lugar. Vamos por el mundo, otro lugar. Que no sea tu campo. ¿Qué te decís? ¿Con L o cualquier cosa? Con L. No, no, no. Cualquier cosa, tu lugar en el mundo. ¿Que no sea mi campo? Que no sea tu campo. Me gusta mucho 12 Box, que es de las caballerizas que tengo en Inglaterra. He cuido en Inglaterra. ¿Tiene un pueblo? Un pueblo ahí al lado que se llama Windlesham. Hace como también 13 años que tengo mis caballos ahí. La familia Bullrich siempre me recibió bien y nada, la paso, es como mi segunda casa. M. Marte, manjar. ¿La comida más rica que hayas comido en tu vida? La comida, a mí me gusta, me gusta mucho el pescado y el ceviche. ¿El mejor ceviche que hayas comido? El mejor ceviche que hayas comido, había un restaurante acá que se llamaba Astrid y Gastón. Había un ceviche impresionante. M. Miércoles, ¿mentira piadosa o mentira más importante que se ha hecho en tu vida? No, la más importante no sé. La piadosa, la más recurrente es a mi mujer, le digo, ya salí de las caballerizas y estoy calentando el agua para tomar un termo más de mate. Esa la hago seguido, estoy yendo, le digo, y esa es mi mentira piadosa. Bien. Jueves, J, juego, tu juego favorito, que no es el pueblo obviamente. ¿Deporte o juego de mesa? Me gusta el fútbol. Me gusta jugar, juego cuando puedo, poco, pero me gusta ver mucho el fútbol. ¿Voy fanático? No, no, me gusta mirar, no soy fanático de un equipo, me gusta ver varios, o sea, soy de boca y lo sigo y me gusta cuando gana y me amargo cuando pierde, pero bueno, hasta ahí. Pero me gusta ver, ayer justo era el partido Manchester City-Real Madrid y me lo vi, dejé de taquear temprano para irme a ver, o sea, me divierte. Bien. Viernes, B, viaje, el viaje más lindo que hayas hecho en tu vida. Una vez tuve la suerte de, nos invitaron a un campo en el sur, en el lago Traful y en una cabaña que estaba sobre el lago y estuve con mi mujer ahí como 4 o 5 días, aislado de toda civilización y nada, eso fue el mejorcito del lugar que fui. Bien. Bueno, sábado ese, salida, la salida más linda que hayas hecho en tu vida. ¿Salida? Hace unos años invité a mi grupo de amigos, Magú, Facu, a varios, a hacer una comida en un restaurante que hay metido en la Villa 31, no lo podían creer, no sabía que era un programón. Para, para, extendete, o sea, ¿ellos sabían dónde estaban yendo? No, no, le dije, era mi cumpleaños, le digo, che, hacemos una comida con las mujeres en tal lugar, y entras y te metes medio en la Villa, viste, y nada, no sé, no sé, no sé, y después un galpón, de los, viste, los galpones ferroviarios, un tipo hizo un restaurante ahí, nada, te comías unas pizzas, no mucho más, pero, eh, buen programa lo que generó. ¿Había algún sorprendido, alguna comida? Todos, 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 un cagazo tenía, no sé lo que era, ¿eh? ¿Sí? Claro, y sí que aparecían las, las camionetas, media, viste, a mí me hizo cagar de risa. Bien, bueno, y Domingo, de deuda pendiente, ¿alguna deuda pendiente en la vida? No, la verdad que ahora voy a tener una, voy a tener una hija, la verdad que eso era algo que era importante, así que te diría que, no sé si hay duda pendiente, pero un poco ahora más las, mis prioridades y mis cosas importantes van a pasar por ahí, así que hoy es, es como una, un comienzo algo nuevo.